La llegada de centros comerciales y departamentales a Salamanca, así como los comerciantes semifijos, le han afectado a los comerciantes al interior del mercado Barahona. En los últimos meses, según el producto que ofrezcan, las ventas han disminuido desde un 40% hasta un 80%. Todas esas tiendas son transnacionales y les están permitiendo todo el comercio y nosotros los mercados ya son elefantes blancos, si no son semifijos que están aquí afuera, también nos han afectado adentro del mercado, bastante. Cada vez es menor la cantidad de gente que va a consumir al mercado. A decirle a algunos comerciantes, quienes tienen mayores ventas son los que ofrecen verduras, carne o pescado. Sin embargo, los demás giros están en el olvido. Las ventas, así como ven ahorita, está todo así triste. Como siempre hemos ido y hemos avisado a la presidencia que nos manden camiones de los ranchos para que baje toda esa gente a comprar aquí. ¿Qué nos ganamos con tener dos estacionamientos, uno acá y otro acá, si la gente no viene? Los comerciantes hacen la petición a la administración encabezada por Beatriz Hernández de darle mayor impulso a los mercados, ya que consideran que si pronto no obtienen ganancias se verán obligados a cerrar sus negocios. El municipio lo impulsa más porque la verdad siempre ha estado muy solito. Con imágenes de José García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.